yo creo que hago un alto en el camino en este cierre de mercado que es quizá lo más interesante para hablar del inestimable del flamante j jordi que ayer se volvió a lucir en las redes sociales porque es que no tiene otro nombre vamos a ver de todo el mundo es conocido que rafa nadal es del real madrid bueno pues va j jordi y su manera de felicitar el grandísimo rafa nadal que se ha convertido en el hombre con más grandes slams de la historia en el día de ayer se convirtió tras su victoria en australia bueno pues no se le ocurre otra cosa y esto es verídico o sea esto es de verdad no se le ocurre otra cosa más que para felicitarle poner una foto del jugador que tiene con su tío miguel nadal en el fútbol club barcelona con la camiseta del barça cuando rafa nadal ya reconoció en una entrevista que se hicieron del barça porque iba su tío pero que en cuanto a su tío dejó el barça automáticamente buena parte se volvió al real madrid de la familia se volvió a hacer aficionado del real madrid entre ellos el o sea ellos la familia y él incluido habían sido del real madrid toda la vida lo que ocurre es que al final pues un familiar lo está haciendo bien te ficha el barça y obviamente obviamente pues en cierto modo por cariño por porque es la familia porque es un amigo conocido lo que sea pues te haces de ese equipo pero eso no quiere decir ni mucho menos que rafa nadal ni es ni haya sido del barça nunca entonces cómo se te ocurre sacar una foto de rafa nadal con la camiseta del barça intentando hacer creer a la gente que rafa nadal es del barcelona o sea claro le cayeron palos si veis el hilo o sea le cayeron palos hasta en el carne de identidad y